Dijiste, oh sí, ahora más tiempo que perder. Y creo que... Mira, a mí lo que me sorprende de Batman con The Superman fue todo el comienzo, ¿no? Porque vos de Janolo de que la recibieron un montón de veces. Vos imaginate, ¿no? ¿Desde cuándo empezó? La peli salió en 2015. No tenía pensado salirse, salir en ese año, para nada. No, creo que empezaron a producir desde un año después de Man of Steel. Porque era originalmente Man of Steel 2, según me acuerdo, y Batman nomás iba a ser como un cameo. Así como para, hey, existe Batman. No, 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 porque acordate que hay un famosísimo video de cuando hicieron un tease, tease, tease. Ah, sí, lo de Sogros. En la Comic Con, en la... No, 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 en la Comic Con, donde nomás mostraron el logo y mucha gente, ¡Woooh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Ese fue... Creo que eso fue como en 2012 o 2013. 13, eh... Sí, sí, 12, 13, por ahí, 14 como mucho. Pero sí, no, o sea, primero fue ese loguito. Digo ya lo de Sogros. No, es que primero empezaron las dudas cuando dijeron, Sí, mira a Flex y la Batman, todos así de... Como siempre. Y luego sí salió el teaser trailer de... Sogros. ¿Será de mierda? Lo mejor es que en ese trailer ni siquiera es en la escena donde lo dice. No, sí, lo peor, porque lo ponen cuando tiene la armadura. Sí, ya tiene la armadura ahí. Y eso lo dice cuando... Después de asesinar brutalmente en el Batimóvil a como 40 personas. Lo que me encanta es que después de ese teaser trailer... Mucha gente no te lo va a decir, pero... Ese teaser trailer sí tenía hypeada a la gente. Sí, yo me acuerdo. Muy hypeada. Pero... Yo estaba hypeada. Pero... 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 Salió el primer puto trailer. Que te spoilea toda la puta película de mierda. Y la gente dijo... Me doy caca. Fíjate. Estuvo raro. Primero la gente hace con mucho hype. Luego salió el trailer. Se les cayó el hype. Salió la película. Y la super odiaron. Odiaron. Y me acuerdo que... De hecho en mi video lo dije. En unos años vas a ver cómo va a ser un chingo de gente. Obándola diciendo que es de... Y sí pasa. Sí, sí. Lo triste es que ahora es un fandom inmamable. Inmamable. No me oíste. Sí, te escuché, boludo. Que es... De que ahora está la gente así de... De que... Oh, sí. Son las películas más infamoradas de todas. De superhéroes. Es que Snyder hacía arco. Tienen la realidad alterada. Claro, las heredas tienen la realidad alterada. A ver, voy a intentar pasar a esta parte de aquí. Sí, ahí está. Eso es todo. Ah. Huele lo que sigue. Ah, sí, es aquí la vueltita. Sí, esta es la vueltita del mal. Ah, ahí está. Ahí está. Pinche Aero, ni modo. ¡Oh, no! No... No... Mi actuación por Jesse Heisenberg fue muy cringe. Mucho. Joker Trucho. El Joker Trucho. Mucha gente de su vida que... En la post-créditos de Balón con tu super... Ah, no. Perdón. Fue en la de Justice League. En la de Justice League. En la de Justice League. En la de Deathstroke. En la de Deathstroke. Sí. Mira que el traje se veía chido. Pero nunca lo usan. Sí. Exactamente. Mira, ahí empezó algo que yo en lo personal odio. Y mucho. Y es que como... Ben Affleck insistía que Deathstroke iba a ser el villano en la película de su Batman. En el solitario. Mucha gente también insiste en que quiera Deathstroke combat contra Batman. Y que es un villano de Batman y no sé qué. Y claro que no. Claro que no. Slade es un villano de Teen Titans. Y el Slade. Slade. Que robaba cosas random para ser misterioso. Que era muy misterioso. No sabíamos su identidad. El mejor villano de los cómics. Mejor que cualquier villano de anime. Que... Yo te voy a confesar. Yo fui de esos niños que pensaban que era Batman. Yo también. Ah, bien. Adolescente. Adolescente. Que nunca dicen que es en... El Wayne Industries. Debe ser Batman. Está muy interesado en Robin. Está muy interesado en Robin. Debe ser Batman. Mira. Ahora que la volví a rewatchar. Este... Hay una escena que de hecho me gusta. De... De ese episodio que... Que es muy mal. El Aprendiz Parte 2. Felo. Lo voy a lograr. Sí. Pon el coche. Ah, déjale pausa porque listo. No puedo creerlo. Lo lo... Bueno, te decía. Hay una escena en ese episodio que se me hace bien mierda. Porque viene después del Aprendiz Parte 1. Que sí me gusta. En el Aprendiz Parte 2. Este... Es Leite como que diciéndole a Robin. Ah, somos similares. Es lo que siempre dice. Ah. Sí. Y la cosa es que le dice que yo soy... Yo seré como tu padre. Y Robin dice. Yo ya tengo un padre. Y se ven unos murciélagos así volando en el cielo. Y dije. Mmm. Esa escena me gustó. Eso me gustó. Bien hecho. Una lástima que no pueden poner directamente a Batman. Ah, pero bien hecho. Una lástima que ni siquiera se te lo va a decir. Yo ya tengo un padre. Se llama Bruce Wayne o algo así. Ah, pero a cambio. Manda a robar a Robin algo. O sea, de veras, pelo. Te lo juro. Nunca dice que es. Ni para qué lo quiere. Ni siquiera se ve. Pero lo manda a robar algo a Wayne Industri. Chingo, ¿no? Serio God. Serio God. Ah, ¿cómo para el auto de la policía? ¿Dónde está el auto de la policía? Ah, bueno. No, no es un tanto, pues. Ah, ya, ahí va el auto. No, así a los aros. Sí, a la puta que lo pollo yo sabía. No. 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 Bueno, yo lo estoy haciendo. Pero eso. Me caga que la gente piense que Deathstroke es bien o de Batman ahora. Yo iba a decir que a mí siempre me gustó la primera escena de Squad porque está bien estúpida. Sí, a mí también me gustó porque es estúpida. De hecho, de hecho, siempre voy a amar la escena de... Ay, qué escena de mierda. Siempre voy a amar la escena de Will Smith. Somos una especie de escuadrón suicida. No, nada más que a Will Smith le pongan canciones de rap solo a él. Así. Porque es ney. Porque fue rapero. De hecho, de esa película me gusta Will Smith. Siento que es lo que le tocó, lo hace muy bien. A mí me gusta él, pero no el personaje. El personaje se hace muy imbécil. Ah, sí, también. Por eso digo, lo que le tocó, lo hizo bien. Así de... Oh, sí, les voy a cumplir sus sueños. Mi sueño era matar a Batman. Sí, lo logré. Podré juntarme de vuelta con mi hijita. Y con Teresa. Y con Kaa. ¿Dónde era Teresa? La perra de su leyenda. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, es cierto, pelo. ¿Qué opinas de que va a haber Soy Leyenda 2? ¿En serio? Sí. No sabía. Acuérdate del puto auto. Sí. Según eso va a agarrar... Dale, dale. Según eso va a agarrar el... Agárralo. No. Yo quise agarrarlo, te lo juro. No, otra vez los aros. No. Bueno, bueno. Creo que ya me los aprendí. Ya hay tanto que los hice. Ya me los sé. Ah, pero te decía que según eso Soy Leyenda 2 va a agarrar un final alternativo que yo no conocía, donde se ve que sobrevive. Ah, ¿lo conocías desde el final? No, yo no lo conocía hasta hace poco, hasta que supe que va a salir la secuela y va a agarrar de ahí. Ah, yo ya me acuerdo que la primera Soy Leyenda de hecho tenía un póster de Batman con tu Superman. Ay, sí, es cierto. Sí, sí recuerdo que ahí estaba. Uh, ¿sabes qué me acuerdo? Le hiciste acordar recién ahora que... Gracias a ese puto póster muchos fans se ponían de que... Ah, puto Warner, nunca voy a hacer esa película. ¿Cómo se atreve? Nunca hacer películas de Superman que queremos. Me hiciste acordar que cuando se dio X-Men Orígenes Wolverine... Los hijos de puta de Fox tenía que ser X-Men Orígenes Magneto, X-Men Orígenes Cíclope, Gambito... La de Gambito fue la única que sobrevivió un chingo de tiempo y nunca salió de todas formas. Ah, ah, sí, sobrevivió entre comillas, claro que... O sea, sobrevivió en el sentido de que seguía como que en preproducción, como que todavía tenía planes y jamás salió. ¿O que todavía sigue en producción? Todavía, según ya no. Desde que Disney los compró ya le iba a mandar a la barriga a ese pinche... No, sí, ya Disney dijo, ya dejaste de romper los huevos con esa cagada. Nadie lo quiere. Bueno, no, yo sí quiero una película de Gambito, pero una veguina. ¿Cómo verga puede ser que la verdad lo pasas de seguida, hijo de puta? No, no destruyen el carro... No, ¿cómo quieren que pases? No te dejan ni chance, boludo. ¿Cómo quieren que pases? Ah, mira. Ahora sí me pusieron de aquí. Bien. Al fin. Es un bug. Aquí estarás a salvo, Autito. Te bajaré con mucho cuidado. Listo. Ahora aquí ocupo... No, no tienes que... Ocupo esperar a que acabe el tiempo que... No, no tienes que hacer eso, eh. Es que me pasa que no tienes que hacer eso. Pues ahí dicen que tiene que sacarlo de la carretera. ¿No dicen que tiene que llegar al final de la carretera? Ah, a ver. A ver, ojalá salga de ahí. Pon el coche de policía al final de la carretera. Ah, huevos. Miren, si puedes. Agárralo. Esta, sí. Ah. ¿Te fijas cómo el extrúctor se piada de mí? Y dejándome ya desde aquí. Dijo, ya, ya lo hice repetir mucho. Ya, mi laberinto lo hizo muy mal. Ahí está. Ah, mira. Tiene una... Ya. Acierta mi laberinto si desea salvar a mis amigos. Claro. ¿Para dónde? Ah, acá está. Está para el lado, el chano de mierda. Ah, mira. No, no. Aquí está, aquí está. No, este no es. ¿Y aquí? Va al lado, estaba atrás. Ah, me voy a perder. Ok, no creo que pusieron los alas. No creo que pusieron los alas como reventa orto a los hijos de puta. Más vale que salir desde ahí. Sí, Superman, ya lo sé. No hay tiempo que perder. Así que perdamos el tiempo volando por aritos. En lugar de buscar la forma de salir de aquí. El ciberespacio este. Ya perdí. Voy a perder. Por actor el rey. ¿Te gusta la música del juego? Dirae, rea, 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 rea. jajajaaja. A ver. ¿Qué ha jugado de Titus? ¿Este? Y... El de China. a ellos era lo que ha hecho de china no si hicieron dos juegos de china no habían hecho un juego del hércules de san rey también es de ellos también a pelear claro sí desde ellos también según yo era de otra compañía el de hércules el de gameboy te estoy diciendo guardé sí por eso creo que será de infogrames me maman los de los golpes así otra vez otro laberinto pero mira ya estoy avanzando la otra vez el juego imagino ahí el lútero poniendo aritos y son laberintos este es un laberinto un laberinto que va en línea recta y tienes que seguir al pie de la letra te fijas que o sea este también está facilito el único laberinto difícil ha sido el segundo no sé porque sea el que hizo ese ratito de que perdí nomás el inicio estaba como complicado porque tenía los aros para todos pero ya estos bien cortitos este les dio paja dije y están haciendo una vueltita no más gran laberinto eres un experto en laberintos lútor debería ser laberinto laberintonador debías hacer como de y bobby y por la peli laberinto y por la peli laberinto jajajajaja quería hacer un mejor chiste pero no se me ocurrió el rey de los gnomos el rey de los gnomos ah estás a eso era como pudiste olvidar no por favor jajajajaja jajajajaja ¿Cómo se hace su pengariento? ¿Cómo se hace su pengariento? con... lo sé Mi gato está gritando y ahí está ¡Ay! Pero ¿cómo puedo agarrar esto? Para detener el pengariento si no actualmente lo tengo Claro Todos saben que superman no tiene el pengariento dura Tiene que ahora than que tiene que agarrarle un Power Fortunately Un bloquecito de doble Lo que es con ser riba el Aaron Sí, vamos allá. Qué bueno que no hay tiempo en este, ¿eh? Ahí está, sí, con serio. ¡Claro! ¡Eso! ¡Ah, mira, estos funcionan! ¡Ey! ¿Qué hay que... Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Qué pasó? Hay gente. Hay gente ahí debajo de... Junto al agua. Y si les toca el tornado... ¿Por qué? ¡No! ¿Este cuál es? Bueno, este facilito. Es el último, es el último. Este facilito. Ah, ok, ok. El que no más vueltita. Pensabas que era el segundo. Sí. ¡Re traumado! No, sí, te decía... Titus hizo dos de China. Uno de 64 que es de pelea. Y otro de PlayStation que es como de plataformas. ¿Pelear con China? Eso suena muy sexo. De hecho, creo que es de los más decentes que les ha llegado a jugar. Ese y el de Blues Brothers. ¡Bloos Brothers 2000! ¿Se llama un juego de Blues Brothers 2000? Sí. Es un juego de plataformas. Te diré que como Crash, pero no porque es más abierto. ¿Por qué vergas? O sea, por... Sí, por qué vergas hay dos juegos de los Blues Brothers que son de plataformas. Yo no lo entiendo tampoco. ¿Por qué vergas hay juegos de Blues Brothers? Pues podrían haber juegos de ritmo de los Blues Brothers. ¿Por qué no? Bueno, eso sí. Porque encima la onda de la peli es... Ser musical. ...commenajea mucho al Blues, claramente. Ajá. Bueno, y de por sí hay gente... Hay cantantes de Blues que aparecen en la peli. Como Aeta Franklin y otros más, ¿no? Pero igual, o sea... ¡Qué verga! Ajá. Ah, mira, ahora sí lo logré volando. ¡Ay! Aquí vamos. Tengo que llegar. ¡Ay, vuela Superman! ¡Ah, estabas volando! Perdón. No, hijo, ¿ah? ¿Sí? Pues ahora no vuelo más. Ahí está. Y vamos con el que esté más cercano a la gente. O sea, este. ¡No, detente, 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 detente! Ya está uno. Vamos por el que sigue. Este que está casi por llegar ahí. ¡Ah! ¡Ah! Mató a alguien. Lix mató una personita virtual. Philo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? ¿Me dejaste concentrarme o qué? Sí. ¿Cómo se ocupara? Es Superman 64, Philo. Él es el espíritu número uno de Superman 64. ¡Claro! ¡Me lo sé de memoria! ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Cómo pasó este cuarto laberinto de Luthor? Yo había llegado hasta lo de... Ya cuando estás dentro de un edificio. Yo aposta te digo que... Que pijazo... Eh... Que sea de la serie animada, la verdad. Sí. O sea, no soy tan fuerte de la serie animada, la verdad. Pero por lo menos... Pienso que sea algo mejor que esto. A mí me gusta mucho de la serie animada la tercera temporada. La primera también. Esa es la que tiene... Esa es la que tiene crossovers con... Flash y el Kyle Reiner, ¿no? Sí. Y es donde... Casi todo es lo de Darkseid. Ah, sí. Sí. Esa es la tercera temporada. Mira, yo no soy fan... De que digan que Darkseid es villano de Superman. Aunque en teoría... Nació ahí, pues. Pero lo veo más con los New Gods o... La Justice League. O Justice League, sí. Ajá. Pero pues... Dicen bien. Sí, a mí me pasa a veces eso. A mí no me gusta cuando siempre ponen más a un villano de un lado que de otro. Y sabes, lo que sí me caga es, por ejemplo, este... Solomon Grundy. Es villano de... Green Lantern. De Green Arrow. De Green Arrow. De los dos. Ajá. Y siempre lo pongo Batman. ¿Otro más? ¿Otro más, boludo? Sí. Una duda. ¿Cómo salva este juego? Nunca he sabido cómo salva este juego. ¿Salva este juego? Es la duda. Sí, sí, salva. Tal vez a lo automático no me doy cuenta. Sí, sí, seguro. Si es Nintendo 64, claro que sí. Verside. Verside. Historia y controles. Ah, sí. Aquí puedes ver la historia del juego. Vándole. Ah, bien. Pero está tan mal programado que me da miedo que si me meto me regresa al principio. Son capaces. Creo que voy a saltar uno. Había, había, había uno bajo el agua. Ni modo. ¿Para qué lo esconden ahí? Para que pases por ahí, el laberinto. No, no, no. No, no, no. Y, ay, monta. Ahí están. Iba a decir, eh, volviendo al tema, ¿no? Del Snyderbergs y todo eso, eh. No hice flash todavía. Ah, bueno. Quizás cuando salga este video. Sí. Sí lo habrás visto. Sí, tal vez cuando salga el video, sí. Pero ahorita todavía no. Me he spoileado dos, tres cosas. Porque sinceramente, Felo, no le tengo que digas. Muchas ganas de la película. Yo ya la vi pirata en Cuevana, por mucha curiosidad. ¿Y? Sí, esa puta película está todo mal con lo que es el DCIU. Todo lo que la gente doy del DCIU, esa película lo tiene. O sea, es Eji. ¿Es un desastre? No, no sé, Eji, pero sí es un desastre. Ah, ahí está el final. Superman gana. Ah, pasé el primer mundo. Ah. Wow. Pulsa el botón de... Ah, ese es tanto. Ah, mira. Así se salva. Con el pecho de Superman, ahí mostrándonos de que... Oh, sí, pasaste mi juego de mierda. Selecciona un juego. Te dije que la atracción era horrible. Man hubiera hecho su trabajo. Oye, John. Perdona. No, 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 no.